Para cambiar el aceite en un Cheryl Spark, debemos tener presentes los repuestos a cambiar, las herramientas, componentes necesarios y precauciones, tanto con el vehículo como con nosotros al tener contacto con herramientas y aceite usado. Este aceite deberá ser cambiado cada 5.000 kilómetros o 6 meses de acuerdo al uso. Debemos tener presentes las características del aceite. En esta ocasión es un aceite mineral 20W50 para motores de gasolina. De no continuar con el mismo tipo de aceite, se recomienda leer las especificaciones y mirar la compatibilidad entre estos. Al cambiar el aceite debemos identificar el tapón de llenado, ubicación del filtro de aceite, varilla medidora y tapón de drenado. Con un recipiente que tenga capacidad de más de un galón, procedemos a retirar el tapón y drenar el aceite. Una vez drenado el aceite, verificamos roscas, superficies y de ser necesario cambiar la arandela para garantizar que no quede con fugas. Una vez observamos que esté goteando, procedemos a instalar el tapón nuevamente al par recomendado, aproximadamente 20 libras-pie. Para cambiar el filtro debemos emplear algún tipo de herramienta o pinza. En algunas ocasiones lo podemos hacer sin la ayuda de estas. Una vez identificado que es el mismo tipo de filtro, procedemos a verificar las superficies, lubricar el sello e instalarlo. Al apretarlo debería ser solo con la mano sin usar ningún tipo de herramienta. Luego procedemos a llenar el motor con el aceite. Este vehículo lleva alrededor de tres cuartos y medio, por tal motivo procedemos a llenarlo con tres cuartos inicialmente. Encendemos el vehículo y esperamos alrededor de un minuto para que se llene el filtro y las galerías de aceite. Apagamos el vehículo y verificamos que no existan fugas por el tapón y el filtro. Luego procedemos a nivelar el nivel de aceite utilizando la varilla medidora. Dejamos el aceite en el nivel máximo y listo. Al disponer el aceite usado y el material contaminado recomendamos contactar entidades encargadas para el manejo de esto y no contaminar el medio ambiente. Si deseas complementar información con respecto al cambio de aceite, te invitamos a ver el siguiente link y dejar tus comentarios.